Recordando a los combos nacionales de Panamá Como suspiro cuando bailamos No sé por qué me siento romántico Me siento bien contigo, es tan divino Yo quiero bailar otra vez Me gusta como te mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes sin tirada, te estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Como suspiro cuando bailamos No sé por qué me siento romántico Me siento bien contigo, es tan divino Yo quiero bailar otra vez Me gusta como te mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes sin tirada, te estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Recordando a los combos nacionales de Panamá Como suspiro cuando bailamos No sé por qué me siento romántico, me siento bien contigo, es tan divino Yo quiero bailar otra vez Me gusta como te mueves la cintura, me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes sin tirada, te estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Donde aprendiste a mover tu cuerpo así De la forma que lo haces Pareces un cascabel Yo no puedo contigo Eres mucho para mí Y mientras trato Llévame suave Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Recordando a los combos nacionales de Panamá Estoy en trance Mami, mami, eres la única Estoy sorprendido De tu límica cadera Es una obra de arte ¿Cómo la mueves? Quiero amanecer contigo así Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como tú mueves la cintura Me gusta como lo haces con soltura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez Abrázame, bésame, mami, repítelo otra vez Elena lo baila conmigo, reina que está muy bien